Les voy a compartir por qué. A unos pocos días de que el presidente Calderón me honrara con el nombramiento como Comisionado Nacional del Seguro Popular, visité el Hospital del Niño Morelense. Ahí confronté la realidad del cáncer infantil a través de una amiguita Yuli, paciente de ese hospital. Su padre me regaló una imagen de ella en donde agradecía al Seguro Popular y esa imagen me ha acompañado en mi oficina desde ese entonces y hasta el día de hoy. Y no fue solo un dibujo el que me regaló o lo que recibí, sino la gratitud y la esperanza arropada en la niñez. Gracias. Presidente Calderón, muchas gracias por hacer posible que hoy todos los niños y niñas de México, sin importar el estatus laboral de sus padres, tengan acceso a tratamiento de todas las enfermedades, incluyendo todos los cánceres. Señor Presidente, la historia se lo reconocerá. Por estas razones me alegra estar con ustedes aquí en el Hospital de Alta Especialidad para Niños y Adolescentes que hoy se inaugura. Luego de años de trabajo en su construcción y varios más de labor médica, administrativa y legal, logramos que en este municipio de Emiliano Zapata sea el depositario de la atención a la salud de un grupo tan importante para nuestra población como lo son los niños y jóvenes de este bello Estado y de toda la región. Con este hospital se hace evidente el enorme esfuerzo del gobierno del presidente Felipe Calderón para crear más instituciones hospitalarias en toda la República Mexicana y a través de ellas generar las condiciones adecuadas para que la población evite recorridos innecesarios de grandes distancias, se abata la saturación de los servicios hospitalarios, la demora en la consulta y se mejore con ello la calidad de la atención. Esto lo hemos logrado gracias a la cooperación de todos los niveles de gobierno, la participación comprometida de la sociedad y el trabajo conjunto del gobierno federal y estatal que nos permite mejorar la vida de muchísimos jóvenes y niños que en su desarrollo precisan de los elementos indispensables para alcanzar su plenitud física, mental y al final de cuentas su felicidad. Pero nuestro compromiso por la salud de los mexicanos no acaba con la entrega de hospitales como el que inauguramos el día de hoy. También es necesario fomentar en todos, sean chicos o grandes, el compromiso con nuestra propia salud y la exigencia para recibir un trato digno y de calidad. En el caso del fomento al cuidado de la salud, buscamos crear una conciencia de autocuidado de la salud para que todos, desde pequeños, logremos transformar en el paso del tiempo nuestros estilos de vida con el fin de evitar enfermedades que son por completo prevenibles.